Solamente cuando tomas, ok. Carioque, ¿verdad? Ajá, carioque. ¿Te pongo videos? Sí, pongo videos para mirar. Mamá, mira, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo no vuelvo contigo, llame a esa. ¿Es esa? Sí. ¿Cómo te vas a ir mejor conmigo? Esa es. ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no. Saludos para Yanis. Sí, hasta Guerrero se va a ir a vivir con su abuelita. Con su abuelita. Sí, sería Guerrero. Ahí va. Grábale. Unenme bien a Chabelito también. Y así nomás. Gracias, ya. Que se siente ser feliz Primero es ser Lo que quiero, lo consigo. A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Tal lo dije, corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad que me arrepiento Por haberte conocido Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad que me arrepiento La verdad que me arrepiento Por haberte conocido Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Solo quiero Que te largues Te lo doy en efectivo Solo quiero La desconecto o qué? Sí, la desconecto? Delicioso charme! Agáme, agáme! Bien, corre que acá está el 261. Con la tarjeta Coral Plus, usted gana puntos para combustible y ahorra en grande. Sí, lo gano! Me voy para acá y yo también. Ya apaga su mano! ¡Ahhh! ¡Bájale! ¡Bájale más! ¡A control! Sí! Voy a bajarlo del microjo. Voy a bajarlo del microjo. Es que el control está bien. Mira, mira, pisando el charco y los cables. ¡Ay, qué miedo! Apaga el micrófono! Sí, te vas a quedar ahí. Dios no lo quiera electrocutado. No voy a quedar viuda, bien buena para otro. ¡Ay, qué miedo! ¿Te imaginas? ¡Te imaginas! ¡Te imaginas! Ahí está mi compadre. Ahí está mi compadre. ¡Ay! ¡Vecina! 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 ¡Eh! ¡Me reemplazo! ¡Ay! ¡Lo bueno que se parece! ¡Ay! 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 ¡Ya lo vuelvo! ¡Así me pongo desde tu maldito adiós! ¡Otra que no sea esa! ¡Ay! 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 ¿Por qué esa Canción?! ¿Sendo cumpleaños? Ay, qué pa' queとle. ¡Ay! ¡Ya se enojó la pecinta! ¿No tienesrien? ¡Trátate! ¡Ahí, ahorita les traigo! ¡No, traigo, no! ¡Sí! ¡No, sí tiene! ¡Sí! ¡Atalio! ¡Ay! está parado ahora tienes ahora tienes ahora tienes arriba esta es así ahora van a partir el cake ahorita ahora van a traer el el que? no, esta por acá la cetera esta no sirve esta pero aparte de esa tengo otra esta es así la 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 ¡Suscríbete! 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 What I believe you were trying to say is thank you Thank you? You're welcome! Mario! I see what's happening, yeah Face to face with greatness and it's strange You don't even know how you feel It's adorable It's nice to see that humans never change Open your eyes, let's begin Yes, it's really me it's Maui building I know it's a lot the hair, the box when you stare at a demigod What can I say except you're welcome for the time to stop the sky the sky You're welcome to the sky It's open the sky 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 ¡Suscríbete!